Es un acto de inauguración de 35 semanas de letras asturianas. Entonces, esta presentación, el primer acto de esta semana de letras, 35 semanas, se realiza en El Franco. Entonces, será el día 2 de mayo a las 7 de la tarde, a las 19 horas, en el auditorio de Asquintas. El acto consistirá en una serie de lecturas que haremos los alcaldes de la comarca Naviaeo, que procuraremos una lectura de los autores de cada uno de nuestros municipios. Después se presentará el número 5 de la revista Trabatel, que es una revista literaria de Leo Navia. Y después tendrá la actuación del grupo Mestu.